Bueno, la verdad que fue una tarde durísima. Creo que ellos plantearon un partido que les salió a la perfección. Nosotros también laburamos un partido, pero bueno, son esas tardes donde se complica y donde no podés hacer el juego que venías intentando hacer. ¿Todo el equipo presente estaba? ¿Había algún tipo de licencia por salud? Mirá, la verdad que tenemos un plantel interesante. Viajamos 35 jugadores. Tenemos 6 jugadores todavía lesionados, que bueno, en este partido no estaban todavía. Pero sí, estábamos completos. La verdad que estamos trabajando mucho la parte grupal y estamos con un plantel lindo, grande. ¿El partido Dida lo ganaron? Sí, el partido local que tuvimos nosotros, Charabones, sí lo ganamos. Pero bueno, claramente ellos vinieron a plantearnos un juego que bueno, les salió, claramente. ¿Qué pasó en el primer tiempo? ¿Cómo lo analizas ahí? Y el primer tiempo entraron ellos muy duro. Fue una batalla física y creo que nos ganaron esa pulseadita que bueno, que se notó, se notó. Se notó y nos costó muchísimo levantar. ¿Cómo están en la tabla los resultados? Y nosotros veníamos hasta el día de hoy, estábamos segundo en la tabla. La verdad que no sé bien cómo quedamos después de este partido. Dependemos también de los otros equipos cómo saben los resultados. Pero bueno, el campeonato es largo, hay que seguir creciendo, hay que seguir sumando. Queda un montón todavía. La mayoría de los partidos de Dida lo han ganado. ¿Qué resultado tenés? No, no, no. Venimos bien en cuestiones tanto de local como de visitante. Venimos planteando juegos interesantes, venimos ganando resultados. Hemos viajado a Catamarca, a La Rioja, que son la verdad destinos muy largos y es donde el viaje pesa un montón. A todos los equipos y clubes nos pesa un montón. Diez horas de colectivo, llegás cansado. Pero bueno, como digo, el campeonato es largo, queda todavía un montón por delante y se verá. ¿Este año cómo han comenzado? ¿Con un muy buen plantel, con muy buen número? Sí, sí. Ya venimos laburando hace varios años el tema como club, como grupo. Trabajando en la parte grupal, sumando chicos, creciendo, sumando chicos de las categorías infantiles. Y bueno, hoy nos da resultados. Tenemos un plantel de 45 jugadores más o menos entrenando. Así que creo que los procesos siempre resultan.